Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias también a los organizadores por invitarme a participar en este tan prestigioso acto con tan ilustres autores, es para mí un honor y una satisfacción poder moderarlo. El título de la mesa es Aventuras en el mundo mundo, de colonias a los Estados Unidos de América. Y permítanme introducirles un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la guerra de los siete años, o la guerra franco-india, o la guerra de la conquista, en donde la guerra hace curiosos compañeros de viaje, sobre todo para los españoles que hemos leído las novelas de Fennimor Copper, en el cual los protagonistas eran los ingleses. Y cuando empezaba yo a leer acerca de los hurones, me ha sorprendido que fueran los buenos, los protagonistas. Y estos son unos cómics que están enmarcados en una internacionalización. Porque aunque hablan de Estados Unidos, de América del Norte, realmente hay muchos más países implicados. Inglaterra, España, incluso otros países, la India, Filipinas, todos estos países están dentro del nivel de estos cómics. Entonces, me gustaría poner las fechas, 1775 y 1783, la guerra de los siete años, y 1756 y 1763, la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Voy a presentar a los autores, Erwin Sells, Ersel, nació en Ambers, en Bélgica, en 1963. Es hijo del dibujante Frank Sells, que formaría parte del estudio Willy Van Dersten, disculpen la pronunciación, hasta que creara suyo propio, donde trabajarían autores como Roboy Buys, Edith Robson o el propio Ersel. Es fiel exponente de la línea clara del realismo franco-belga. Y debulta en la mano de los guiones del matrimonio Charles, en el séptimo álbum de la serie Los pioneros del nuevo mundo, que tenemos aquí. Jean-François Charles, en 1967, se inscribe en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Y para el leitorial Dupuis, dibuja dentro de la revista Espirú. Él va a Canadá, hace un viaje por Canadá y por Estados Unidos, con su mujer Maris. Y ahí recaba numerosa documentación, que sería el germen de estos álbumes. Maris Charles, Charles, Marisa, Charles, es la guionista de varias series también, con su marido. Erich Herengel se especializa en cómic de género, pasando del steampunk a la fantasía erótica. Heroica, heroica, heroica. No, heroica. Y tenemos aquí su cómic Ulises 1781, en donde abarcaremos el periodo de la independencia de Estados Unidos, con esos también aspectos mitológicos y que nos recuerdan a la odisea homérica. Muy bien. Vamos a empezar un poco a preguntar a los autores, y cualquiera puede empezar a hablar. El mínimo común múltiplo de todos estos álbumes es la violencia. Porque estos álbumes tenemos el título de Aventuras en el Nuevo Mundo, pero lo que parece que mueve no solamente el Nuevo Mundo, sino también la historia, es la violencia. ¿Cómo enfocan la violencia? Para mí realmente no es la violencia el denominador común, aunque es verdad que son varias guerras las que... Porque son personas que evidentemente solo quieren vivir en paz, a pesar de la guerra. Vivir de los grandes espacios. Nosotros vivimos en un pequeño país, con una aldea, bueno, una aldea tras otra. Y entonces, con extensiones pequeñas normalmente la paz es más fácil, digamos. Pero con las grandes extensiones del Nuevo Mundo, a mí lo que me gusta mucho es esa libertad que se respira con tanto espacio. Y es verdad que nosotros aquí en Europa nos falta tal vez ese contacto con la naturaleza, con esos espacios abiertos. Entonces es verdad que, a pesar de la guerra, yo creo que también vemos el contexto de los personajes. Personajes que son como nosotros, enfrentados a la violencia, es cierto, pero que intentan escapar de ella. Bueno, podría hablar horas y horas de la violencia. Efectivamente está ahí, en mi forma de abordar Ulises, porque volvemos al periodo de la Revolución Norteamericana. Pero ponemos en paralelo la historia costumbrista, digamos, es decir, diferentes periodos. Ulises tiene esa parte mitológica antes de volver a su casa. Y es verdad que hay mucha violencia. Es todo un núcleo de violencia. La guerra de independencia norteamericana, esa revolución es sangrante. Y es verdad que la mayor parte de las grandes naciones pelearán en Estados Unidos, en el mismo momento, holandeses, alemanes, franceses, ingleses. Y eso va a crear ya las premisas de las futuras guerras modernas, las alianzas, digamos, las primeras guerras rápidas. Los franceses rápidamente, con la marina en el lugar adecuado, tomarán la delantera. Y un poco más tarde encontraremos esto en las guerras de secesión, luego la Primera Guerra Mundial, etc. Por lo tanto, realmente creo que estas guerras no van más allá de las convenciones humanas. Las guerras se deciden a hacerlas y en un momento o dos se decide pararlas. Son decisiones y cuando se deciden las guerras, los pueblos son capaces de lo peor. Y la violencia es una respuesta propia de un estado de hechos que realmente, bueno, podríamos hablar de la Primera Guerra Mundial en Europa, que sería la cumbre de la barbarie, pero hay muchas guerras antes. Son realmente eso, son ataques de histeria y luego vuelve la diplomacia, las negociaciones. Y curiosamente las guerras se paran, pero nunca se terminan del todo. Bueno, realmente las guerras no se ganan, se detienen en un momento dado. Y se ve todavía hoy en día la violencia y la violencia bélica increíble, moderna. Pero son seres humanos peleándose unos con otros, así que yo creo que la historia machaca a la historia, machaca a las personas. Y lo que hay, Ulises es un oficial que decide ir a las colonias porque se ha enterado de que los iglesias están en su territorio, tiene miedo por su familia, acaba de estar combatiendo durante varios años, la guerra casi ha terminado. Y siente la inutilidad de su presencia, es decir, que la guerra cuando termina solo han aprendido, solo han enseñado a hacer eso, a hacer la guerra. Por lo tanto es toda una generación de seres humanos que aprenden los códigos de la guerra, de la violencia, desde jóvenes, niños, muchas veces, que han perdido a sus padres, a sus familias, y que tienen un odio enorme al adversario y que se tardarán muchos años en curar. Yo recuerdo a mis abuelos en su forma de hablar de las guerras, me hablaban de los alemanes con muchas ganas de revancha. Es muy difícil superar eso. La historia muestra que la violencia deja realmente marcada a las generaciones. Así que Ulises es un tipo que ha construido su futuro sobre las bases de la guerra, ha aprendido a hacerlo bien, de forma sucia seguramente, y tiene un método y una forma de funcionar que le va a enfrentar a las personas evidentemente con las que se enfrenta, pero además contra sus propios amigos. Y esa forma de razonar y de vivir es lo que lleva a las peores cosas. Y vamos a seguir la historia de este hombre. Es un hombre con sus debilidades, un ser humano. El protagonista de Pioneros de Un Nuevo Mundo es el bueno del cómic, sin embargo tiene un pasado también. El protagonista de Pioneros de Un Nuevo Mundo es un personaje que está en Canadá y que tiene un oscuro pasado, porque en la época los duelos estaban a la orden del día y ha asesinado a una persona en un duelo. Por ejemplo, las diversiones en las tabernas de Canadá eran pegarse unos con otros, como podía ser hoy en día hacer el botellón. Era el alcohol la única diversión que podía existir. Frente a esa perspectiva de libertad, de grandes paisajes, los cómics no dejan de ser una pérdida de la inocencia cuando tendemos a hacer esas grandes aventuras. Vemos las magníficas ilustraciones y vemos esos paisajes, esas cascadas, esos animales salvajes. Pero luego también descubrimos los peligros de los ríos con los rápidos, los indígenas que te van a atacar, el contrincante, los mosquitos que te atacan y quitan algo... ¿Hay algo de pérdida de la épica? No, porque es cierto que esto ocurre en la guerra de los siete años y los franceses van a perder Canadá, acaban de perder Canadá, pretendían debilitar Inglaterra, pero saben... Bueno, lo que querían era provocar la revuelta de las colonias norteamericanas, y es lo que ocurrirá en ese contexto. Y yo creo que la naturaleza es muy salvaje, hay guerras también entre los indios, porque los indios están aliados con los franceses y con los ingleses según sus tribus. Los franceses llegaron los primeros, pero luego efectivamente se aliaron con los ingleses, así que son alianzas que van cambiando, y es la guerra de los indios también. Y antes hablábamos de Philip Cooper, efectivamente está también la guerra económica, que viene a añadirse en la bahía de Hudson contra la compañía noroeste, noroccidental del lado francés. Siempre es lo mismo cuando Marise habla del motor de la guerra, la guerra de las pieles, y hoy en día es el petróleo, pero bueno, es la misma historia que se repite. Cuando antes hablabas de violencia, es verdad que está ese aspecto a la fuerza en la historia, la historia está hecha, básicamente de violencia, solo de violencia. Pero lo que ha sido nuestro motor en la época ha sido un largo viaje a Estados Unidos en el 76, y lo que yo tenía ganas de hacer gráficamente en ese momento era una historia que nos diese ganas de viajar. Una historia con los traperos, con el descubrimiento del nuevo mundo, los comerciantes de pieles, la libertad, esa libertad que tanto ansiamos, el poder, como los comerciantes de la época, para mí era un sueño de niño, estaba en un colegio en el que nos habían leído esa novela fabulosa de James Oliver, los cazadores de lobos, los cazadores de oro, y es lo que me hacía soñar, es lo que quería dibujar, eso es lo que quería reflejar. Y para abrir un pequeño paréntesis, en nuestro cómic, lo que realmente nos llama más la atención son los viajes, porque de hecho hemos estado en Canadá, hemos hecho trabajos en la India, pero es cierto que la violencia no ha sido lo que buscábamos en primer lugar, aunque es verdad que la historia está hecha así. ¿Y qué papel juega la religión, el esoterismo, cuando hay personajes que son muy buenos y otros que son muy malos? ¿Y hasta qué punto también la religión es justificación para generar, sobre todo en los primeros capítulos, esa violencia, el odio contra el que no piensa como tú? Es muy complicado, porque la religión es algo, uno puede creer o no, es una cuestión de fe, pero lo que ocurre detrás, después de la muerte, bueno, veremos, veremos, en un momento dado tendremos la respuesta, pero efectivamente lo importante es lo que hacemos en el lapso de tiempo entre nuestra llegada y nuestra partida de la Tierra. La religión se puede utilizar como un arma, como algo bueno, y luego después depende de la naturaleza de la persona. Yo no definiría la religión como algo que lleve a lo negativo sistemáticamente, creo que hay que ser más humildes, la religión puede utilizarse de muchas formas, en este momento estamos de lleno en ello, vemos que se dice que el siglo XXI es espiritual, pero desde luego hay violencia en la religión, y creo que la intimidad de la fe está lejos de todo eso, de toda esa violencia religiosa. Yo creo que no hay que juzgar la religión como tal, sino la forma en la que la utilizamos. Bueno, yo creo que cada vez que se descubre un nuevo territorio, en esa época se envían a misioneros, a China, Canadá, con los padres jesuitas, entonces siempre hay... A menudo es así, siempre está esa impronta religiosa, están los soldados, están los misioneros, y lo hemos visto también en África, ¿van los misioneros a hacer su trabajo? Sí, siempre termina mal. En Japón los misioneros volvieron con ciertos problemas, bueno, depende, claro, si son tolerantes o no, efectivamente, en los diferentes lugares hemos visto que la llegada de los misioneros ha sido conflictiva. Los indios, pues depende, en Norteamérica rápidamente entendieron que la cosa iba a acabar mal, pero creo que tardaron mucho en reaccionar, les hizo falta mucho tiempo. Las guerras indias, antes de que tomasen amplitud, lo vemos también en otros lugares, los indios fueron destruidos por su capacidad por ser, para federarse, y lo vemos también en la Orens de Arabia, en los árabes, realmente eran diferentes tribus, y los, efectivamente, tanto ingleses como franceses, en sus diferentes lugares, se encontraron con pueblos dispersos, que no estaban unidos, y al final, los indígenas, digamos, que elegían un campo. Sí, pero hay una gran diferencia entre los indios de las planicies, de las estepas, y los indios de los bosques, en Nueva Francia, porque sí que se confederaron, como los héroqueses, pero aunque había guerras entre indios, entre nativos, realmente no era lo mismo que los indios de las grandes planicies, y muchos eran nómadas, muchos, cuando perseguían a los bisontes, eran vidas diferentes, muchos más tolerantes, aunque evidentemente hubo enfrentamientos. Sí, pero fijaros, por ejemplo, el padre Fontenau, que era jesuita, frente al padre Larroque, que era recoleto, y tenían una visión totalmente diferente de los indios, de los indígenas. Cuando la religión totalmente era, uno abogaba por la violencia y la exterminación, y el otro todo lo contrario, hablaba que esa justicia divina se iba a volver en contra de aquel que la propiciaba. Sí, los jesuitas eran mucho más duros, los jesuitas efectivamente tenían un enfoque diferente que los recoletos, que intentaban proteger incluso a la mujer, y la mujer india, eran muy diferentes, según su óptica de la religión, efectivamente. Habéis hablado también, has hecho la alusión al papel de la mujer también. Las mujeres son mujeres valientes, son mujeres que no necesitan protección por parte de los hombres. Sí, efectivamente, las indias a veces necesitan protección, otras no. Sobre todo cuando no se han casado con indios, sino que viven con traperos, la situación cambia. Normalmente la mujer se queda sola, y a veces el trapero blanco le deja a su mujer india y a sus hijos mestizos, a los religiosos moderados, para que tengan una cierta cultura. Y no es fácil. En esos casos es verdad que está en la impronta religiosa, y ahí eso marca la diferencia. En cuanto a la documentación para los dos, yo cuando he leído vuestros álbumes me ha llevado a buscar, a informarme, a documentarme, a contrastar la documentación, a tener curiosidad. ¿Pretendíais también ese efecto pedagógico, educativo, con los lectores? Sí, la verdad es que nosotros nos documentamos enormemente, como para todas las series que hacemos. La primera documentación viene de Michel Pakinac, el fuerte que descubrimos en nuestro primer viaje en 1976. Se encuentra entre los lagos Superior y el lago Michigan. Era un lugar de comercio de piel, es muy importante, pero tuvimos mucha suerte, porque una persona nos escribió y era el descendiente del primer francés nacido en Canadá. Era el nieto de Louis Baird, de la compañía Champlain. Trabajaba en la universidad, tenía muchísima documentación y creo que machacó fotocopiadoras enteras para mandarnos tanta documentación. Y eso fue muy valioso. A veces incluso demasiado, porque la documentación a veces puede matar la imaginación. Y este amigo que habla Maguiz era también muy a favor del Quebec Libre y orientaba toda la documentación un poquito sesgada. Así que a veces nos vimos un poquito constreñidos por tanto peso de documentación. Y hay que dejar también una cierta libertad al romanticismo, etc. Sí, todo lo que nos gusta en general. Por mi parte utilizo una documentación antes de trabajar el álbum, evidentemente. Es decir, que leo, me nutro de todo lo que puedo encontrar y luego lo dejo de lado o lo digiero y utilizo lo que me sirve. Por ejemplo, puedo utilizar un detalle sobre una indumentaria o un arma o una construcción o un edificio. Porque a veces, sobre todo en Estados Unidos, el interés de Norteamérica yo creo que es que fue colonizada por la mayor parte de los países europeos y hay granjas sobre el modelo de las granjas alemanas. En las colonias se ven lugares, sobre todo al sur, donde las chimeneas están en lugares diferentes, están a un lado. Por ejemplo, en Virginia hay dos chimeneas de cada lado de la casa. Más al norte solo hay una chimenea. Y es que depende mucho. Son detalles que vienen de las diferencias culturales y son detalles que se pueden integrar de forma natural en el álbum. Sabemos que eso muestra que estamos en la Casa del Norte, por ejemplo, en esa época. En cuanto a las armas, pues ahí hay que utilizar la técnica. Depende de la época. No vamos a poner un fusil de percusión en la Revolución Norteamericana porque sería de Silex. Sería un Silex. Es decir, que efectivamente, cuando veo un error dramático en un cómic de un colega, esto, por ejemplo, recuerdo recuerdo un vaquero que tenía una sola mano y que utilizaba un revólver de percusión y lograba disparar con una sola mano. Era ciencia ficción. A mí esas cosas me llaman mucho la atención. Por ejemplo, un guionista le dije que hacía pagar a un revolucionario su comida con moneda inglesa pero, vamos, eso nunca ocurriría. Nunca ocurriría en cierta época. Podría pagar con monedas españolas o monedas de cobre pero nunca con nunca con moneda inglesa porque no la querían. Estados Unidos era realmente el símbolo de la antirevolución. Son cosas que hay que integrar. Bueno, es verdad que no sé, son fallos históricos en este caso pagar con moneda inglesa. Realmente hay que hacer la historia en función de lo que se ha leído y si uno no sabe cómo está hecho un objeto puede reinventarlo pero si se respetan los códigos de la época se pueden, por ejemplo, hacer una cafetera. Una cafetera se puede inventar y puede ser más auténtica que lo que sería si lo hemos visto en un documento histórico. Por lo tanto, nuestro trabajo como dibujantes también es hacer pasar eso gráficamente. Sí, tiene razón y creo que, por ejemplo, para la indumentaria los soldados hay que saber que al principio tal vez hay un uniforme que luego se va a transformar que luego se va a transformar porque luego no hay pantalón no hay botas hay sombreros diferentes están las aportaciones de lo que van encontrando las pieles. Sí, yo tengo una gran anécdota de los colores de los uniformes norteamericanos durante la revolución. los franceses cogen, embargan un convoy inglés y realmente los uniformes ya en rojo, rojo inglés entonces no saben qué hacer con los uniformes le dan esos uniformes a los soldados americanos que no tienen uniformes y uno dice bueno, pues yo tengo yo tengo aquí un tinte azul yo tengo un tinte azul y vamos a unirlo al rojo y es un poco ese color rojizo de los ranchers ese color coyote de los rangers actuales viene de esos uniformes de la época era un rojo pardo que viene de mezclar el rojo de los ingleses con el azul que tendían es muy divertido cuando uno lee eso se entiende la historia americana en este caso de un uniforme sí, es documentación así también se trabaja por supuesto y también se va aprendiendo poco a poco la historia que se contaba al principio cuando los franceses llegaron a Canadá construyeron casas de piedra como las que tenían en Bretaña por ejemplo y bueno esas casas había que construirlas de madera para aislarse del frío y son detalles pequeños sí, Eric, tal vez quieres decir algo que estés ahí muy callado le quería preguntar también a Eric quería preguntar a Eric también y un poco a todos cómo es la relación que tenéis entre dibujante y guionista entre vosotros tres y cómo fue el paso con Eric en los nuevos álbumes ¿cómo trabajáis? ¿cómo trabajáis juntos? ¿te prepara un guión? ¿es muy detallista tu guionista? ¿tienes libertad para hacer un poco haces algún boceto trabajas directamente lo que me comentabas antes en originales muy grandes? ¿cómo te trabajas? lo numerico bueno yo trabajo con guionistas que son súper precisos me da guiones de muchísimas páginas con todo y no hay detalles describe las escenas viñeta por viñeta lo que piensan los personajes lo que cuentan los personajes lo que dicen es ultra preciso pero antes trabajaba con Christopher Arlestone y con Arlestone justo antes era totalmente al revés porque sobre todo me hablaba de las situaciones de los gags y a veces incluso cometía errores se olvidaba de decirme cosas del cómic y yo le tenía que decir pero bueno realmente había que encontrar soluciones y yo se lo decía así que he visto he trabajado con dos formas muy diferentes una súper instintiva y otra súper técnica las dos son interesantes yo mismo escribo mis propias historias y trabajo de forma diferente no hay una forma de trabajar solo ¿pero cómo te sientes más cómodo con un más cómodo con un guionista muy detallista? es simple bueno yo trabajé durante cuatro años con un hiper detallista hiper preciso bueno lo maldigo y luego quiero trabajar con un instintivo luego lo maldigo y quiero trabajar yo solo y luego me aburro y quiero trabajar con alguien para nosotros los cómics de Pioneros del Nuevo Mundo los creamos en 1980 en octubre si no me equivoco hice seis tomos bueno me gustaron mucho pero quería pasar a otra cosa y buscamos a alguien que pudiese interesarse por este mundo y tuvimos la suerte en un festival porque si hay muchas veces donde se tejen las relaciones primero encontrarme con con diferentes personas que dibujaban indios y lo dibujaban muy bien y así me encontré con Eric porque me gustaba mucho como dibujaba le gustaba esa época ese periodo y Eric además estaba muy muy bien documentado porque su padre ya era dibujante y por lo tanto tenía una documentación impresionante y el paso se hizo a trabajar con Eric de forma muy muy suave sin solución de continuidad y hace mucho tiempo ha dibujado más que yo ya nos hemos hecho amigos y bueno y continúa y ahora te paso la palabra sí trabajamos ya desde hace 20 años juntos y desde joven siempre me han interesado los indios y cuando he trabajado con mi padre tenía 15 años y así aprendí a dibujar de mi padre y continué con el estilo western en aquella época me encontré con con esta pareja de amigos y me lancé a hacer este álbum vi que Jean-François y Marise les gustaba la misma época que a mí así que al principio quería que Jean-François tal vez escribiese un guión para mí porque a mí me gustaban mucho los pioneros del nuevo mundo y dos semanas después recibí una invitación del editor para intentar para bueno el nuevo mundo fue realmente todo un regalo del cielo y llegamos hasta hoy muy bien y como es la relación con los con vuestros lectores la relación con vuestros lectores con vuestros fans en salones hacéis talleres también a lo mejor exposiciones de originales clases magistrales lo que nos gusta mucho es cuando los lectores nos dicen hemos ido al Quebec para ver dónde ocurrió toda esta historia y eso es lo que realmente es realmente lo que ponen la guinda en el pastel pero efectivamente los festivales los que nos vienen a ver los que nos escriben son muchos y eso nos gusta mucho en el taller uno está solo es la soledad el dibujante que es algo terrible y prácticamente solo en los festivales uno puede encontrarse con otras personas con lectores y ver un poco lo que piensan y aunque seamos muy salvajes un poco como nuestros personajes también necesitamos salir e ir a buscar a otras personas a veces es difícil pero con el tiempo uno coge la costumbre no sé lo que piensas tú sobre la soledad del trabajo bueno podríamos debatir durante horas yo me siento solo pero bien acompañado con los personajes me ocurre a menudo dejar la mesa de trabajo con la impresión de irme de una escena de película en el mal momento cuando uno está trabajando la escena y hay algo que hacer cuidar a los niños o algo y hay que dejarlo a la mitad y me digo si tuviese una hora más podría terminarlo me siento muy bien acompañado en mi soledad con los personajes pero es cierto que es un oficio en el que son horas y horas las que se pasan en detalles es impresionante de hecho cuando termino una serie tengo un problema generalmente en el año siguiente con las con las las dedicatorias vacío el disco duro mental y luego pierdo muchísimos detalles de los rostros de un personaje los papeles así secundarios o la indumentaria acabo perdiendo todo eso lo borro de mi mente así que uno se mete creo que se mete tanto dentro uno es curioso porque se alimenta de uno mismo trabajando en soledad me gusta pero es una locura pero Eric y al margen de la relación pero la relación con tus con tus lectores con tus fans cuando vas a salones por ejemplo hoy yo creo que hay dos posibilidades de relación primero lo más inmediato es internet con las redes sociales facebook que hace algunos años no existía hoy te puedes abrir una cuenta de facebook y en el mes siguiente te encuentras con muchísimos mensajes de lectores es un vínculo muy directo y más rápido que correos y luego los salones me gusta más la relación por facebook porque es menos intimidatorio en los salones hay que dedicar álbumes e impresiona un poquito tal vez son los lectores más interesantes pero no son los que nos hablan y a veces nos abordan personas que nos invaden durante una hora sin interés en ser realmente en nuestro trabajo he logrado empezar a ver quién es la persona con la que me aprende a hablar con la que me apetece hablar y con quién no muchas veces los más tímidos son los más interesantes hablamos del oficio de nuestra visión hay amigos que me he encontrado en salones y son abogados o hosteleros de todos los oficios porque muchas veces tenemos la suerte de gustar a todos los oficios si yo diría lo mismo como Juan y Patrick que conozco desde hace 20 años yo era un fan al principio y ahora estamos aquí juntos en Madrid como amigos yo cuando leía vuestros cuando leía vuestros cómics los estaba viendo ya también en serie de televisión en películas ¿habéis tenido alguna oferta para llevarlos a la pantalla? no, por desgracia no pero por qué no sería formidable es el sueño de todos los autores el tener una historia pero no no ha habido proyecto cinematográfico yo creo que sería muy muy caro porque habrían falta muchos decorados creo que además porque siempre nos interesa evidentemente lo que ocurre en las series de televisión somos muy muy fan de series de televisión Magui y yo y a veces los trabajos que hacemos en estos pioneros del nuevo mundo no son extraordinarios a veces nos falta documentación así que estaremos encantados de que nos hagan ofertas me gustaría saber también en qué proyectos estáis ahora embarcados actualmente acabamos de terminar el ciclo de Ninja Dreams es decir hay un noveno tomo un noveno tomo y un décimo tomo que es un relato ilustrado y eso termina todo el periodo de nuestro viaje a la India es una historia que nos ha ocupado 10 años 15 años Magui y yo si hubo hubo una interrupción con Warren Dreams pero vamos no hemos dejado de trabajar y vamos a publicar también un álbum en Glenard L'Hare de Fall en francés claro y que habla de la época de los hippies una época que hemos vivido un poco en los años 60 y finales de los 60 y ahora nos interesa otra historia con China así que bueno por el momento estamos descubriendo buscando documentación elaborándola tenemos un guión listo vamos a lanzarnos en este nuevo proyecto con mucho gusto los tres ¿les tres? no solo Maris y yo ¿tienes algún proyecto nuevo? ¿tienes algún tiempo? bueno continuamos los pioneros del nuevo mundo con Maris y Jean-François en poco tiempo yo estoy actualmente escribiendo escribiendo y dibujando una serie ¿cómo definirlo? en los cómics americanos se llama el What If es decir si King Kong no hubiese muerto si en 1933 King Kong hubiese muerto hubiese vivo hubiese vivido ¿qué habría ocurrido 15 años después? cuento la historia de una unidad de la aviación americana que vigila Manhattan nadie puede entrar ni salir la ciudad ha sido evacuada 15 años antes y la bestia ha hecho su hábitat de ello y esa jungla en los años 30 la gestión a el ejército americano como puede y es la historia de un piloto que acaba estrellándose en Manhattan por error y tendrá que descubrir Manhattan que no está vacío de seres humanos ni mucho menos algunos han quedado allí y bueno se llama Je Kon Koo es una historia vintage habrá dinosaurios habrá de todo es una locura ¿será también oscura y steampunk? steampunk no, no es steampunk eso es un periodo de la historia muy preciso de las colonias inglesas y del vapor los dirigibles yo más bien estoy en una ucronía en la que intento responder a una ido un poco loca si King Kong no hubiese muerto hubiese sobrevivido y Manhattan evacuado así que es ciencia ficción vintage un poquito retro ¿el guión es tuyo? ¿el guión? ¿el guión es tuyo? ¿el guión es tuyo? yo sí escribo, dibujo, coloreo todo bueno creo que tenemos diez minutos por si queremos hacer alguna pregunta al público si quiere si quiere hacer alguna pregunta cuando hicisteis los pioneros del nuevo mundo fuisteis al Quebec cuando hicisteis India Dreams fuisteis a la India ahora visita China ¿cuándo encontráis tiempo para dibujar y hacer vuestros guiones? y hacer vuestros guiones con tanto viaje pues hay que encontrarlo y además tampoco son viajes de varios meses pero ayuda, ayuda es importante ir al terreno ver el país hemos hecho varios viajes al Quebec visitamos Quebec porque teníamos toda una parte de los pioneros que discurría en Quebec así que fuimos fuimos con una bueno con un una autocaravana vimos gente sacamos fotos sobre todo en la época que no había no se hacían tantas fotos como hoy en día así que creo que lo importante era ver un poco cómo era la vida allí luego hay que rehacerla porque además las historias que hacemos están fechadas en el pasado por lo tanto lo que queda de los monumentos no es mucho no es mucho realmente no estaba el castillo Fontonaque no estaba todo lo que conocemos yo creo que estaba por ejemplo estaban las ursulinas quedaban en pie pero pero hay muy pocos edificios oficiales en pie así que era importante recrearlos y dar un ambiente no sirve de nada recopiar una foto hablo incluso de otras series lo que cuenta son algunos elementos hacerlos hacer sentir al lector el decorado el ambiente es mucho más importante que cegirse a una documentación estricta a mí me gusta hacer soñar al lector que se reinterprete una región un país por lo tanto a mí me interesa más la naturaleza los árboles etc un ambiente yo creo que el ambiente es lo más importante a veces un elemento muy pequeño puede tener un gran efecto y por eso nos gusta mucho viajar y en principio intentamos siempre ir al país para China no iremos porque la China que contamos es la China de 1920 principalmente Shanghái y actualmente de esa China no queda prácticamente nada por lo tanto voy a interpretarla a partir de fotos porque hay mucha foto de época aún así que es interesante y si continúa pues iremos a China a documentarnos una pregunta que me para Eric creo que estás haciendo el guion de una nueva serie ¿nos podrías hablar un poco? la otra no la de King Kong la otra ¿cuál? ah sí es una obra colectiva para Angulema vamos a publicar con 10 autores con portada del coreano King Jolie y reúne ilustradores que vienen de Estados Unidos de España de Francia de Corea son historias cortas de ciencia ficción en torno a un mismo personaje y él son 80 páginas pero es más bien un ejercicio de estilo técnico porque estamos montando una nueva editorial con Ron Christophe Cohen que es agente en Francia para Europa de hecho y nos sirve de prueba es decir hacer un álbum colectivo permite encontrarse en miniatura con todos los problemas los plazos las páginas que no son buenas técnicas técnicamente errores tipográficos bueno bocadillos demasiado pequeños los problemas de maqueta desde hace unos meses nos hemos encontrado con todos los problemas básicos de la nueva creación sobre todo ha servido de eso sirve de eso para bueno para batirnos el cobre y tal vez una última pregunta por mi parte para Excel tu padre era dibujante tú tomaste clases o solo aprendiste de tu padre lo que él hacía en su plancha y te subiste directamente al carro de su técnica y querías seguir en cierta forma su camino no no porque he hecho otras series de otras épocas como bueno con Rosso y con Naguiz hemos hecho los últimos días de la Jehen así en clave moderna también he hecho una serie de estilo Indiana Jones lo que ha dicho en Glena así que no he hecho muchas cosas diversas diferentes del western pero es tu padre el que te transmitió ese gusto por el dibujo sí eso sí y la admiración por los indios también la naturaleza volví a ese mundo con los pioneros y continuó yo creo que queda para una última pregunta sí ahí el caballero hola hola buenas bueno mi nombre es Daniel bueno encantado de teneros por aquí os quería preguntar tal vez en el caso vuestro no sea tan así sea una pregunta más caso particular para Eric pero qué va antes la historia o la ambientación o es algo que siempre va a la par es decir cuando vosotros pensáis en una historia directamente os viene la ambientación o es algo que va en periodos distintos gracias depende de hecho de si eres el autor completo de la historia o si eres solo el dibujante cuando eres solo el ilustrador no digo que ilustrar sea poco pero cuando escribo mis propios mis propios universos pienso que el ambiente deja una realmente una impronta gráfico gráfica y eso me da una forma de abordar la historia y de alimentarla pero cuando uno toma una historia escrita por otro ya hay diálogos ya hay muchas cosas ya hay un conjunto de cosas de las que normalmente se habla antes de ponerse a dibujar entonces yo creo que mi lectura es más técnica es como si uno toma la carta de un restaurante y sabe qué plato le apetece entonces ese apetito gráfico aparece o no cuando cuando tomo un guión diferente de otra persona pero si yo escribo es como si yo cocino y entonces conozco la receta ya oriento la producción de forma diferente entonces lo que motiva mi forma de trabajar es eso cuando escribo y dibujo soy un cocinero que crea una receta y la desarrolla sin embargo cuando dibujo para otra persona es como ir al restaurante cojo una carta y elijo el plato que me gusta este sería el simil sobre eso último que comentas en el caso por ejemplo porque Ulises por lo que has comentado si es más deudor a lo mejor de la época donde lo ha ambientado pero en el caso de Luna de Plata te imagina o te hubiese imaginado esa historia en otra ambientación sería posible o no sí, sería posible se puede imaginar totalmente a mí me gusta el western fantástico muy Lovecraft pero se puede efectivamente utilizar otra época en los años 20 años 50 y hacer un poco serie B en los años 50 pero yo tenía ganas de hacer un western y quería un cowboy al este en el noreste de Estados Unidos no en la parte occidental por lo tanto tenía ya un ambiente en la cabeza sobre un tema y lo seguí en el noreste de Estados Unidos 1880 entonces pero era una cuestión iconográfica me encanta el western para mí ese es un género superior en el momento de dibujar realmente me parece fantástico poder hacerlo podía haber utilizado otra época efectivamente pero es que quería esa con caballos y con colto muy bien pues muchas gracias a todos por su asistencia a continuación viene también la presentación del cómic Espadas del fin del mundo y tan solo agradecer a los autores su presencia y sus palabras muchas gracias gracias